Azuri Chamath está en la FM. La FM rompe las barreras del sonido. A esta hora, un sonido en el mundo. Son las 8.36 de la mañana en Colombia, una hora más en Nueva York, 9.36. Viajemos a la Gran Manzana y retrocedamos hasta el año 1977. Era miércoles, los diarios publicaban ese día novedades sobre el hijo de Sam, un asesino en serie que andaba armado con cuchillo, matando a quien encontraba su paso. 13 de julio, una noche que fue de terror, pero no por este personaje que se llamaba David Berkovich. Era verano, hacía calor, pero una inesperada tormenta eléctrica causó un histórico apagón que terminó en saqueos, en incendios, en violencia. Esa inolvidable noche en la Gran Manzana, es el lugar donde encontramos el sonido del mundo que hoy tomamos prestado en la FM. Noche de tinieblas, 24 horas de oscuridad, los noticieros con balances de lo ocurrido, 12.000 policías patrullaron, 3.000 arrestos, saqueos, incendios, terror, mientras poco a poco se restablecía el fluido eléctrico después de 24 horas. ABC también abrió con el apagón y daba cuenta de cómo una ciudad sucumbió a las tinieblas, una ciudad que enloqueció. En un juego de palabras, una ciudad que nunca duerme, esa noche de 1977 definitivamente no durmió. Esta es la banda sonora de la película Blackout, el apagón proyectado el año siguiente, con por menores algunos ficticios de esas 25 horribles horas. Nueva York sobrevivió y otras canciones y otras películas se cantaron y se rodaron. Los nostálgicos hoy todavía guardan ejemplares de diarios y revistas de aquellos tiempos. La noche de terror, escribió la revista Time en portada, mientras Newsweek se imprimió con el corazón de las tinieblas. Por cierto, el hijo de Sam fue capturado y condenado. Yo soy Azul y Chama, este es el sonido del mundo que hoy tomamos prestado en la FM. La FM rompe las barreras del sonido. A esta hora, un sonido en el mundo.